¡Suscríbete al canal! Productos de belleza Q-Hair, Argan y Queratina, línea capilar, reparadora y nutritiva, Cigar Club Sosua, Steel Horse Hand Rolled, JL Distribuidora, calidad al mejor precio, venta y distribución de embutidos, carnes y productos láteos al por mayor y al detalle. Nos vamos a una pausa, no te despegues, estás viendo Colmado Norte TV, la televisión de la gente. Colmado Norte TV, señores, desde Sosua, para toda la región norte, estamos con Arneudy Pimentel, un gran amigo de la comunicación de Sosua. Así que, Arneudy, ¿qué tenemos? Todo bien, un afectuoso saludo para toda esa teleaudiencia que día tras día sintoniza este espacio, el Colmado Norte TV. Dale la bienvenida a nuestro compañero, quien va a estar especializándose en los comentarios deportivos y mucho más. Así es, así es, muchas gracias compañero. Y como ya ustedes le dieron la bienvenida a los televidentes, yo me estoy fijando que está bien surtido, Colmado. Ah, y todavía falta, ¿eh? Todavía falta. Estamos haciendo unas impresiones por ahí, que vienen por ahí. Eso bueno. El arroz está bajo. El azúcar. No se puede poner aquí. No se puede poner aquí. No, no, no. El arroz siempre va abajo, no sé por qué. Sí, el arroz, la azúcar, muchísimas cosas ahí debajo. Aleudi, Dino, que tú siempre estás activo en la política. Mira, yo me siento muy indignado con un tema que ha estado calando a nivel nacional. Le envié al señor director dos imágenes para que la pueda colocar mientras vamos hablando del tema. Se trata de nuestra gloria del merengue, don Johnny Ventura. ¿Qué pasa, Dani? La calle 16, en Miami, una parte de esta calle, se le colocó el nombre en homenaje a don Johnny Ventura. Ahí pueden ver ustedes en pantalla, donde está Andy, junto a su familia, donde se colocó ya el letrero de la Johnny Ventura Way, en español, calle Johnny Ventura. Gran homenaje. ¿Qué sucede? En la segunda imagen que el señor doctor va a colocar, el senador de mi pueblo natal, San José de Ocoa, sometió al Congreso dos resoluciones. Oye, esto, para que ustedes tengan una idea de cómo andan las cosas. Yo digo que quizás por politiquería barata, porque don Johnny Ventura para nadie es un secreto que era un fiel activo de la fuerza del pueblo y del doctor Leonel Fernández. El senador de mi provincia, San José de Ocoa, hace ocho meses, oye, ocho meses. ¿Cómo llama el senador ya? Senador José Antonio Castillo. Ok. De la fuerza del pueblo también. Sometió que fuera aprobada ante el Senado. Él pedía que el ejecutivo declarara al artista Johnny Ventura como padre del merengue moderno y que se colocara un busto en la esplanada de la Plaza de la Cultura y otro en el Palacio de Bellas Artes. Esa fue rechazada. También sometió que al ayuntamiento de San Domingo que la calle donde residía don Johnny Ventura se le colocara su nombre y al puente que cruza las acomas Clutas hacia Villa Mella también se le colocara el nombre de don Johnny Ventura y esto fue rechazado. Entonces vemos que una potencia como Estados Unidos le coloca el nombre de don Johnny Ventura a una calle en Miami. Le brinda más honores. Y que aquí se esté rechazando esto, yo quisiera no creer que fuera por politiquería barata, vuelvo y repito, don Johnny Ventura meses antes de su deceso pues estuvo muy activo en cuanto a las actividades de la fuerza del pueblo para conformar este partido y quizás por esto es que se le haya estado negando y que quien hace la petición ante el Senado también es un senador de la fuerza del pueblo, pues deja mucho que pensar. Mira, yo voy a poner algo. Fuera de la política, don Johnny Ventura fue un grande y todo el país lo sabe y fuera del país también saben. Entonces, olvidémonos de la política y vamos a reconocer su personalidad, su aporte al merengue. Yo pienso que por esa parte que tienen que regirse para poder establecer lo que se está solicitando y no negarlo así tan fácil. Miren, yo tengo una opinión con relación al tema que introduce nuestro hermano Aneu, con relación a don Johnny. Todo el mundo conoce a don Johnny y sabe de dónde viene en términos políticos también. Porque don Johnny es un hombre del PRD, o sea del PRM ahora. Es un hombre que viene del PRD, del PRD de Peña Gómez. Del PRD de Peña Gómez. Era un hombre de Peña Gómez, de fiel confianza. Fue alcalde por el PRD en San Francisco. Por el PRD y fue diputado también por el PRD. O sea, que es una persona y que quizás el partido de gobierno no ha estado objetando nada. Es lo que yo entiendo, porque es un hombre de él. Y aparte de eso, es un dominicano como el que más ha puesto nuestra bandera en alto. De él no, Dani, disculpa que te interrumpa. Hacete una corrección. Don Johnny Ventura dejó el PRD hace mucho tiempo, antes de ser el PRM. Y estaba militando en la fuerza del pueblo activamente. Sí, muy activo. Incluso fue uno que llevó la voz cantante con relación a el 2019. Por ahí hay fotos de Johnny Ventura donde lo bombardearon. Él defendiendo, no por política, sino por convicción. Defendiendo la constitución. La constitución en ese momento. Donde el propio Luis Abinader fue allí a esa manifestación. También en protesta de que no se reformara la constitución para beneficiar a un presidente X. A una sola persona en ese momento. Entonces yo creo, en término general, que don Johnny es una persona que merece el nombre de una calle. De varias calles o de instituciones que lleven su nombre. Porque fue una persona que puso el país más allá. El gusto que se solicitó en Bellas Artes es más que necesario. Tomando en cuenta su carrera musical que tuvo. Ahora, ponerle nombre a ver a calle donde él vivía, residía. Yo creo que está de más decir eso. Eso es una lógica. Es buen tema. Por lógico. Por lógico. Por lógico. Un tema muy importante. Y que bueno que las autoridades tomen eso en cuenta. Y que por políticas no puede obviarse el legado musical y cultural que ha dejado don Johnny Ventura. Naturalmente. Porque Balaguer fue presidente. Peña Gómez no fue presidente, pero fue alcalde. Y a Peña Gómez se le han hecho todos los honores en este país. Por entenderse la figura que es. Exacto. Entonces, ¿por qué obviar? ¿Por qué negarse el Congreso a homenajear, a rendir el tributo que se merece don Johnny Ventura? Que tiene también su legado político. Sí. Tiene su legado político. Ha jugado un papel. Miren, yo no sé si ustedes sabían que don Johnny, cuando a Peña lo querían matar. Lo escondió en su casa. Lo escondió en su casa. Sí. Ahí está. Para que ustedes tengan ese lado. Sí, sí, claro. Lo escondió en su casa, en un sótano, una cosa. Así es. Ese era don Johnny. Sí, sí, escondió por muchos. Por varios meses. Sí, que yo no creo que el PRM esté objetando algo. Y según una entrevista que vi. De Silvio Mora, Johnny Ventura. Nadie entraba a esa habitación. Solamente Johnny y su esposa. Los hijos no sabían. Wow. Peña Gómez duró unos meses. La lealtad. Y los hijos tenían la... Pero ¿a quién es que le llevan comida a esa habitación? Porque veían que pasaban los platos. Pero ellos tenían prohibido entrar a esa habitación. Y era don Peña Gómez cuando la persecución política que había en contra de él. Había que yo se va y el respeto que había en esa casa. Que nadie aparte de su esposa podía entrar a esa habitación. El respeto que había en esa casa. Entonces, la lealtad que tenía con ese personaje. No. ¿Sabe cuál es, compañeros, el meollo de todo esto? Don Johnny Ventura, antes de morir, apoyó contundentemente a Leonel Fernández y sus ejecutores a la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué sucede? Que fue criticado por partidos opositores a la Fuerza del Pueblo. Que se le colocara el nombre de Johnny Ventura a la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo. Entonces, esto va a tener un contraste cuando se le homenaje, se le ponga el nombre a una calle. O se le ponga un busto en el Palacio de Bellas Artes. O en la Plaza de la Cultura. Ya esto va a tener un contraste con el nombre de Johnny Ventura a la Casa de la Fuerza del Pueblo. Y ellos entienden que hay que negarlo porque esto va a tener algún impacto político. Muy mezquino. Muy mezquino. Yo entiendo que deben de buscar otra manera. Evaluar. Evaluar otra vez. Sí. Y tratar de que eso no pase. Porque eso debe de pasar. Miren, yo quería decir algo con relación a... En el fin de semana han estado acaeciendo. O cayeron muchísima lluvia en el fin de semana pasado. Y eso congestionó, ejemplo de Sosuga, particularmente, que ha estado en los últimos meses. Que cada vez que cae una jarina o una llovizna, en el mejor sentido de la palabra. Pero nosotros los campesinos... Los campesinos lo llaman así. Una jarinita. Una jarina. Entonces, aquí, aunque llovió bastante fuerte en la cordillera, pero la lluvia ha estado dándole fuerte a lo que es eso arroyo que hay aquí en Maranata. Y también aquí mismo en el Baté. Aquí hay mucha debilidad. Hay muchos problemas. No, no. Mucha debilidad en cuanto al sistema de desagüe puvial se refiere. Ahí es. Sosuga, Puerto Plata completo. Puerto Plata ni se... Eso fue algo extraordinario. Le están llamando a pausa. Sí, pero quería decir eso. ¿Por qué? Porque las autoridades del Ministerio de Turismo, la alcaldía, el gobierno central, en el nombre de la gobernadora, es bueno que pongan un poco de atención a esa parte. Porque nosotros somos un pueblo turístico uno más en el país y necesitan que el gobierno se concentre un poco en lo que es el casco urbano y también en las afueras de acá del municipio de Sosuga y en la provincia de Puerto Plata en sentido general. Para irnos a la pausa, Dani, ojalá y de los 908 millones de pesos que se van a invertir en la provincia, tomen una partida para resolver este desastre que hay en cuanto al problema de desagüe puvial. Si tienen que venir ahora, porque el municipio de Sosuga lo necesita. A para la paga. Libre para poder pagar la UNI desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra AppBank Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. AppBank Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Para una madre es bien difícil querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada. Y ya cuando su hijo llegó, pues murió inmediatamente. De ahí nace, apadríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social. También de Promesa Ectal. Hemos tenido un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando por que esto salga bien. Gracias por ver el video. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años. Siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo lo máximo? Más de 20.000 veces. Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. Cumplianos Jumbo. Cumplianos Jumbo. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes qué es lo que pasa, Dani? Gracias por ver el video. 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 Llovió bastante fuerte. Y yo, por ejemplo, el que me sigue en la red de Sabes, yo publico cosas. ¿Noticias o noticias? Noticias. Y hago mi comentario. Yo dije que ese trabajo que estaban haciendo ahí, porque llovió y funcaba. Ustedes recuerdan, yo dije algo, todavía el trabajo no estaba culminado. Y me acabaron la gente de Willy, del alcalde. ¿Del ayuntamiento? Me acabaron. Me dijeron muchísimas cosas. Yo hice un comentario buscando para que ellos corrigieran cosas. Por entonces, el tiempo me dio la razón. Porque ahora llueve. Y otra vez. Y eso se inundó. Incluso ahí se han ahogado vehículos. Que tienen que dejarlo al otro día. Yo te digo que he pasado mi motor por ahí, por encima de la acera para poder cruzar. Conciéndola por ahí. Es terrible. Es bueno que tomen eso en cuenta. O sea, las autoridades locales, con la ayuda del gobierno central. Que el gobierno lo ha estado ayudando bastante a la alcaldía de acá. Lo que pasa es que los ingenieros de hoy en día no toman en cuenta lo que es el desagüe pluvial. Es lo más importante para una obra. Para una obra. Si eso se toma en cuenta y se hace como debe de ser. Cuando usted termina la obra, es difícil que haya inundación. Aquí hay que hacer una inversión millonaria en ese aspecto. Yo quiero tocar un tema brevemente. No soy partidario del partido de la persona que voy a hablar. Ni soy vocero de la institución que dirige. Pero en el día de ayer, señor doctor, le mandé una imagen también por ahí. En el día de ayer iba pasando en mi carro. Bueno, el carro mío no, el carro de mi esposa. Por el frente de la entrada del medio de la playa. Donde hay una avería que está drenando cientos de galones de agua al día. Hicimos un videíto desde el vehículo. Le hicimos un zoom a la avería. Donde ya la avería ha levantado la talvia en dos puntos. Hay dos huecos. Creo que tres ya. Lo subí a mi página de noticias. Sosua y cabaret de noticias por Aneo de Pimentel. Vaga la publicidad. Denle a me gusta. Y etiqueté al director Oliver Nazario. No pasaron cinco minutos. Cuando él mismo contestó. Ahí está la imagen también. Que le hice un cáptulo y se lo envié al señor director. Donde él contestó. Gracias hermano. Mañana mismo le daremos solución a ese. Y son del tipo de funcionario que hay que elogiar. Luego repito. No soy partidario de su partido. Ni soy vocero de Cora Plata. Ni siquiera publicidad tengo en Cora Plata. Pero si reconoce. Pero esta cosa hay que reconocerla. También me tiró por whatsapp. Porque yo le envié el link. El link. Y me respondió también por whatsapp automáticamente. A Aneo de Gracia le vamos a dar solución a eso. Para mí. Esa es la parte importante. El mejor. O sea uno. Porque ahorita. No, no. Para mí es el más eficiente de los funcionarios del gobierno. El funcionario más. El más eficiente. De lo más eficiente que hay en el gobierno. Y en la provincia de Puerto Plata de Oliver Nazario. Los incumbentes pasados de Cora Plata. Oye. Usted tenía que sacarse el loto. Para que poder verlo. Oye. Para verlo. Para poder verlo. Imagínate para que te responda. No respondió. Una crítica constructiva. O una sugerencia que tú le hagas por Facebook. Antes sabían que el agua en Sosúa era un caos. Para llegar en los lugares. Ya últimamente no hay problema con el agua en Sosúa. Pueden aparecer problemas. Pueden aparecer. Y los va a seguir abriendo. Pero no como antes. Acuérdate que Oliver heredó. Un sinón. Un sistema totalmente caótico. Deficiente. Veinticuco de años de desastre. Oliver Nazario. Yo he visto publicaciones. Y las he posteado. Y he ido a grabar. Donde se han corregido problemas. De veinte años. Ahí en la entrada de Maranata. Se resolvió un problema. De veinte años atrás. Para que pueda haber un flujo de agua. Normal. Y que le pueda llegar el agua potable a personas. Aquí hay personas que tienen casa. Que tenían años. Décadas que no le llegaba el agua. No le llegaba el agua. Y ahora está llegando. No cobro publicidad en Cora Plata. Pero vaya a nuestras felicitaciones. Ojalá y siga trabajando. Que para eso. Para que se colocó ahí. Así es. Miren señores. Abrieron el teleférico. Y eso es muy importante. Sí, sí, sí. Para la provincia de Puerto Plata. Ya era hora. Ya era hora. La persona. Más turistas. Estaban pidiendo. A grito. Que se abriera. Ese centro turístico. Ese atractivo. Que tiene la provincia de Puerto Plata. El más importante. El más importante. De la provincia de Puerto Plata. El más visitado. Y en el día de ayer. En el día de ayer. Sí. La semana pasada. Fue que aperturó. El teleférico. Y eso es muy importante. Para. Nuestra región. Y específicamente. Para ese pueblo. Específicamente. De San Felipe. Específicamente. El domingo. Aperturó. Y fue. La semana pasada. Gratuito. Para todo el público. Fue gratuito. Ya de manera formal. Fue gratuito. Fue gratuito. Su apertura. Fue totalmente gratis. Eso hubiese ido. Sí. Fue gratis. Su apertura. Ya formal. Para todo público. Con. Cobrando. Como se debe. Ya va a ser a partir de jueves. Ok. A partir de mañana jueves. ¿No? Bueno. A partir del jueves. Hay que destacar también. Esa gran. Sería el trabajo del encargado de Teleférico. Sí. Ataualpa. 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 Ha trabajado constantemente. No, no. Manín. Óyeme. Ataualpa. Ataualpa ha transformado. El Teleférico. La parte visual del Teleférico. Que estaba abandonada. Pintura. Todo. 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 Ha colocado nuevos atractivos. Nuevos adornos. Estas cuestiones de hacerse fotos. Y otra cosa más. Ha pintado. Oye. Ha revolucionado el Teleférico. De manera visual. Porque sabemos que el Teleférico. El potencial lo tiene. Pero él le ha dado una condición. Tremendo. Y un remozamiento increíble. Y de esta calle también. Que ahí está con él. Laborando. Nuestro compatriota y amigo. Jorge Madíez Sánchez. Jorge Madíez Sánchez. Muy bueno también. Vaya nuestro saludo. Que siempre se ha mantenido. A él más en con ese señor. Buen trabajo están haciendo ambos. Así es. Así que felicitamos. La dirección de. Del Teleférico. Felicitamos al Patronato también. Que por fin se puso de acuerdo. Y eso es muy importante. Para la apertura. Recuerden que el ministro hubiese dicho. Que se iba a abrir antes. Pero ya gracias a Dios. Y estamos listos. Para la publicidad. Ya abrió. Gracias a Dios. Vamos. A la pausa. Sí. Hacer una pausa. Y cuando retornemos. Vamos a jugar. Una mano de dominó. Porque le voy a ganar a ustedes. Y acá un chin de algo que estaba en el tapete también. Voy a mandar a buscar a mi frente. Sí. Para ganarles. Vamos a jugar un champú. Vamos a la pausa. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship. El torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales. Un impresionante campo frente al mar. Donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas. Y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año. Visite puntacana.com La cuarta edición del PGA Tour en la República Dominicana. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos. Para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Nelson's Lounge en Bistro Disfruta del lugar más amplio que tiene Sosua para compartir en familia, con amigos, en reuniones y mucha tranquilidad. Nelson's Lounge en Bistro es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de La Pontilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo. Se inauguró un puerto turístico, ahí no veis, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, Sentimos el renacer de Puerto Plata. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años, siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo lo máximo? Más de 20.000 veces. Nos hemos tirado de paracaídas, hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años, tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Wi-Fi! Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que me aplicaron en el curso con Súperate y a través de la facilitadora, en verdad, son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártela. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. 3G, 4G, 4.5G, giga-red, hiperconectividad, el Internet de las cosas. No pensabas que íbamos a evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultravelocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultravelocidad que reinventa el presente. La red 5G de Claro. La red 5G de Claro. ¡Gracias! CoopGappa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgappa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGappa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGappa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGappa, el progreso en tus manos. Bien, señores, quiero decirles algo sobre deporte. Creo que el deporte de México tiene que estar de luto hoy. Bueno. Y me explico. Señores, un partido de fútbol, soccer, en México, entre Atlas y Querétaro. ¿Quién se robó una ficha? Disculpa. ¿Quién tiene ocho? Buscame quién tiene ocho. Yo tengo siete. Yo tengo siete. Hay uno agachado. Hay uno escondiendo una ficha. Vamos, que hay siete. Ah, yo hay siete. Sí, señor. Bueno, vamos a jugar con siete. Entonces, el que salga otro tenga siete. No, sale donde seis, no importa. Pues bien, hay que reconocer esa gran tragedia que pasó en ese estado de Querétaro, donde hasta ahora hay como 17 personas fallecidas y un sinnúmero de heridos. Señores, los fanáticos, según tengo entendido, en una publicación de un fanático que estaba presente. No voy ahí, señor. A los fanáticos del Atlas los revisaban de punta a punta, mientras que los fanáticos de Querétaro no los revisaban. Y en el minuto 57, el segundo cuarto, ahí vino lo que pasó, el problema mayor. Sí, los fanáticos de Querétaro. ¿Qué fue lo que pasó en ese estadio? Los fanáticos de Querétaro estaban Querétaro perdiéndose en cero. Y en el minuto 57, volaron la bella hacia el lado de los fanáticos del Atlas. Y ahí comenzaron muchas personas armadas de los fanáticos de Querétaro. Del Atlas no había nadie armado. Inclusive, muchos niños, había fanáticos de Querétaro conscientes que se quitaban su playera, que se lo ponían a los del Atlas, para que no les pasara nada. Y mayormente a los niños. Porque era todo el mundo. ¿Pero eso en función de qué fue eso? O sea, simplemente por Ríos del equipo. El fútbol, el fútbol en México. ¿Pero eso era fútbol, balon pie o soccer? Sí, eso mismo. Es un fútbol, soccer. El fútbol tiene una fanaticada que llevan eso, gracias, que llevan eso casi a un grado hasta religioso. Son enfermos. Señores, ese accidente fue en el mismo estadio. Sí, en pleno juego. En pleno juego. En pleno juego. Ambos, ambas graderías de fanáticos se entraron y ahí estaban las pastas y las trompadas, que eso era terrible. No tanto eso. Y gente hermana que le pasaban navaja a jugadores de Querétaro también. Bueno, se acabó esto. Ahí ganamos dos. ¿Quién ganó? ¿Cómo lo quieres? Estamos hablando de deporte. La invitada de hoy. Eso fue como una trampa. Porque estamos en México. Eso es algo que da mucha pena, porque en un deporte y más México, después de Ríos del México, ese fútbol. Yo ni de las imágenes, hay que buscarla para que la gente la vea. Colocarla en pantalla. ¿Qué dicen las autoridades? Hasta ahora la autoridad no ha dado un veredicto completo de tal situación. Es que es difícil. Es que se volaron. Ellos simplemente cuestionaron eso, lo condenaron, pero es difícil saber un veredicto donde hay 200.000 personas en un juego. Es el detalle. Es una cosa apoteósica. Hablando de deporte, disculpa. Le voy a hacer esa mi pregunta, yo que te lo voy a hacer, yo creo. ¿Qué es lo que está pasando en Grandelita? Esa es buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en Grandelita? No ha iniciado. Le voy a explicar, ¿por qué? Vamos, vamos, es especialista en la materia. Resulta que la asociación de jugadores, quienes representan a todos los jugadores de la MLB, no están de acuerdo con la regla que tiene el comisionado de la MLB. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que los equipos se están beneficiando de los prospectos seis años. ¿Cómo así? 600.000 dólares, básicamente no es nada para lo que ellos hacen, siendo novato. Y ahí también está el caso de arbitraje, que... ¿Que eso también de ahí le deducen eso, no? La MLB tiene un tacto de cuatro años para arbitraje, mientras que los jugadores quieren que sea tres. Es un sinnúmero de informaciones que hay cosas que se están aprovechando. Por eso es el tranque. Por eso es el tranque. ¿Qué se dice? Ayer había una reunión para retomar los términos. Hasta ahora no han salido reportes si han llegado a acuerdos. Esperemos que sí, porque hasta el momento está suspendida la dos primeras series de la temporada regular. ¿Qué? ¿Suspendida? La primera dos series. Sí, está suspendida. Hasta el momento. Yo en el día de ayer, hablando de deporte, yo entrevisté al Tsunami. ¿Te conocen? Ah, sí, sí. Es de aquí. Siempre está... Pues cierto, no estaba en cabarete y tuve la oportunidad de entrevistarlos para nuestros medios. Oca está aquí atrás. Oca está ahí atrás y te está haciendo señas que no va. ¿Cuál es que tú tienes? No, 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 no. Oca yo vi. Yo ni siquiera estoy mirando el colmadero para allá. Oca si traba. Si tú no vas, no vengas mal tus rebotes. Yo no estoy soplando. Si tú no vas, di que no vas. Saquito yo, vencido. Yo no soplo. Si tú la tujiste porque Oscar te hizo ser. Oca, yo me di cuenta. Oca, no, pero señores. Eso que él no va, eso que él no va. Yo me di cuenta y por esto reclamando es Pimentel. Saquito yo, tranquilo. Ah, ok. Entonces, ese hijo te me llamaba. Sí, entonces entrevistaban a... A Martínez, a Carlos. ¿Y ahora va? Al tsunami. Y el tsunami, le hablé de eso. De qué está pasando. Nosotros estamos aquí esperando. A ver. A mí me dijeron que como tal, que está medio flojo también. No, y destacada que está gente libre todavía. ¿Él está gente libre en el tsunami? Sí, así es. Está gente libre. ¿Por qué le es bueno? No, así que es malo tampoco, pero... Como que sea de cuidado, me dijeron. Una cosa, pero una persona no dura tanto, la gente libre, cuando está dentro de los rankings. ¿Qué pasa con el tsunami? El tsunami va a conseguir trabajo. No va a conseguir trabajo de acuerdo al estado que tenía dos años atrás. Es que con Oscar diciendo que está bien. No me vengas, que chupes. Oscar, vamos a quitarte de ahí, Oscar. Tú estás teniendo el colmado ahí. Ahora mismo hay pocos clientes. Señores, lo que pasa es que jugando dominó, ustedes tienen que hacer el saludo. Miren, hablando de deporte, ¿cómo está el deporte en el municipio de Sosuba? ¿Se está apoyando las diferentes ligas, las diferentes disciplinas? Yo no he visto nada de eso. Yo tengo entendido que hay una partida en el ayuntamiento municipal que debe de ir destinado al club deportivo, a preparar las canchas y los plays. ¿Cómo está eso aquí en Sosuba? En mi plataforma... Ahora me dejaron 6 a mí, ¿verdad? Sí, porque me tocó mentiramente. El colmadero tiene que tener una ficha gacha. En mi plataforma de YouTube, en mi espacio deportivo, la práctica deportiva en YouTube, yo hice unas declaraciones donde decía que las instalaciones deportivas de Sosuba, especialmente los plays, están en deterioro. ¿Por qué razón? Porque las autoridades solamente se basan en el baloncesto. No, además ustedes no han tenido suerte. ¿No han tenido suerte? La gestión pasada del ayuntamiento solo apoyaba el baloncesto. Otra vez lo mismo. Y yo lo digo con toda la propiedad del mundo, pero yo recuerdo que en mis años de juventud, de juventud, era deportista. Entonces... Y a nosotros no se nos apoyaba. Eso es algo que... No teníamos ningún tipo de apoyo. Por ejemplo, yo tengo equipo Sosuba, se llaman Los Llamaquitos. Nosotros ahora en este mes de marzo... Oye, aquí se está jugando buen softball. Ahí que voy. Hay una... Disculpa, gente, interrumpa. Hay unas ligas de softball femenino. Óyeme, que eso es tremendo. Yo a veces voy a la Unión a ver esos juegos. Sí, sí. Y no es porque usan unos pantalones y toco... No, no es por eso. Si te da cuenta. Si te da cuenta. Femenina. Si te da cuenta. Femenina. Femenina. Si te da cuenta de algo. Si te da cuenta de algo. No, para que se aclaren. Se ve bien. Se ve bien. ¿De ellos a qué voy? Si te da cuenta de algo. No voy. Se da cuenta el patrocinador de esa camiseta. Que no dice en ningún momento. Autoridad de Sosuba. No, no, no. Si no, las empresariales. Por ningún lado. A eso me refiero. Yo tengo que ir por eso. Voy a Mochamaquitos. Pero no voy. Claro, está mirando por otro lado. 6 años de fundado. O sea, que ustedes me están... Tú me ves que están chateando. Mira, mírame. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién me puede querer esa suela? No, no, no. Vamos a... Sí. Dime cuál es esa suela. No, no. No están haciendo señal. Vamos a una pausa ahí. Sí. Retornamos. Vamos a chequear lo que está escribiendo Oscar. Vamos a ver. Lo que pasa es que falta una fecha. Ok, vamos a la pausa. Entonces, retornamos. Hagan audio. Nelson's Lounge en Bistro es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además, de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. Ahora, 809-571-3253. Nelson's Lounge en Bistro. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com Supermercado de la Cruz, ahora comparte contigo, su nuevo local, más amplio y espacioso, en su nuevo local, con parqueo disponible, y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. Llegó el nuevo Internet Hogar Prepago, ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión Wi-Fi en hasta 10 dispositivos de tu hogar, con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida, desde 245 pesos por 3 días, impuestos incluidos. Sin factura ni contrato. Active el tuyo en el punto de venta Claro más cercano y recarga de una vez. Disponible en claro.com.do, centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Claro. Sosua y depression Un hombre de cuatro años movilizado, que yo fui trabajando en Raya Piña, un camión. Y caminando, empecé a perder la fuerza de las piernas. Y estoy agradecido que me volvía a poner las cuatro de la seis de aquí a la casa. A vine, no dara que haya muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. No vino con mi mamá, que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. El Internet de las cosas. No pensabas que íbamos a evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultra velocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultra velocidad que reinventa el presente. CoopGapa. Ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años, siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo, lo máximo, más de 20 mil veces? Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Cumpleaños Jumbo! Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estaban en la casa y no llegaba el sustento. No había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Súperate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Pues bien, Anel, lo que estaba diciendo es la pregunta tuya. A nivel de Sosuba, aquí en Sosuba, las autoridades no han hecho nada. No apoyan a Sosuba en Sosuba. El béisbol de Pequeña Liga tampoco lo apoyan. No, ahora el del 6, Capicúa. Tampoco lo apoyan. Yo te pregunto a ti, ¿qué ha sido más fácil para Sosuba? ¿O es firmado llegar a triple A, doble A y grande liga? ¿O es su vez llegar a NBA? Bueno, en la pelota que nosotros siempre tenemos la de ganar. No es que él no apoye llevar a usted, no es que no lo apoye. Hay que apoyarlo. Pero cada cosa en su lugar. Cada deporte con su aporte. En la gestión pasada se daba el caso de que la mayoría de los muchachos que trabajaban con la exalcaldesa y la ganeuma, pues pertenecían a ciertos clubes deportivos. Uno era manager, otro jugadores, casi todos. Así es. Entonces, por eso había una mayor... Sí, tenían influencia ahí mismo. Pero ahora no. ¿Y dónde está Aneo? Mi pregunta es... ¿Dónde está el Sosuba Chat? Pero la verdad... ¿El equipo le iba a dar información? El Sosuba no tiene incidencia deportiva. ¿Hay que hablar de ninguna? ¿Quién es? Ni deportiva, ni cultural. ¿Quién es el integrado de deporte de Bambiando ahora mismo? ¿Quién es? Bueno, buena pregunta, gracias. ¿Quién es? Aneo Isabel. No sé quién es. ¿Quién es el encargado de deporte? No, no. Estaba este señor que tuvo un problema con Willy, que fue al programa de nuestro compañero Cachucha. Pachulí. Creo que él era el que estaba encargado de deporte. Y se divorció porque vio la dejadez que hay desde el ayuntamiento con el sector del deporte. No sé quién es el encargado de deporte. Es la pregunta buena. Porque ahí encargado, yo nada más sé, de Willy Cachucha. Voy, ¿cómo sabe? ¿Soy yo que voy? Sí. ¿A Lilo finalmente te castelló o no? No. Esa es buena pregunta. ¿A Lilo? A Neodio. A Lilo lo que fue la vecina. Vamos a seguir después. A Neodio, vos me estás escuchando. A Neodio. No, no. Lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido es. Oye, ¿me viste la ficha que iba a jugar? No, no. Yo no vi nada. Lo que yo tengo entendido con Lilo es que reo, escuché una congregación que fue al ayuntamiento, llevaba una factura otro día. A ver si me pagan una mísera publicidad que tengo ahí. Lo que yo escuché, no sé si era de él, pero especulo que sí, es que, porque se está hablando de personas que se iban a desvincular, porque la nómina chocaba. ¿Cómo que chocaba? ¿Lilo está en el gobierno? Porque parece que cobran otra institución del Estado. Ah. Recuérdate que Lilo. ¿Para que hay muchos reidores así? Recuérdate que Lilo no, pero ya el reidor no es un empleado de ayuntamiento, es una persona electa por pueblo. Pero aún así la ley no permite. No, no, pero está bien, lo de Lilo es una ordenanza municipal. Creo, creo, creo que obedece a eso, porque escuché, voy yo. ¿No será lo del rebus de la playa? No, 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 porque eso él lo hizo después. ¿Algo rebus en la playa? No, en la playa hay un problema terrible. Sí, pero yo creo que el chamo, las cosas institucionales. Pero yo veo como que hay muchos problemas en ese ayuntamiento. ¿Por qué el chamo se manejó así en ese día en la sala titular? Estaba molesto, Oscar, él tiene todo el derecho a estar molesto. Si a Lilo trabaja conmigo. En público tenía que... Y yo no puedo controlar a Lilo. No todo el mundo tiene la misma capacidad de manejarse. Ustedes tienen que comprender eso, hay personas que explotan a la tarde y bueno... Yo quiero explicar lo que le decía. Willy no se maneja bien bajo presión, ¿eh? Ahora, mira, exactamente. Su ímpetu no lo permite. Willy en su intervención en el ayuntamiento, Dani. ¿Eres tú que vas a ir a su talón? No, es a Neudi. Hizo a Lilo una figura más elevada de lo que Lilo era. ¿Verdad? Porque es que tomó un espacio en una sesión para hablar de lo que está ocurriendo con Lilo. ¿Por qué le molestó? Y Lilo es una persona que pertenece a su equipo. Entonces, él dio a entender que Lilo está por encima de las expectativas porque tuvo que responderle a una sesión municipal para poder ser escuchado. Yo lo que sí creo es que hay que dejar esos chismes y hay que concentrarse en cosas reales y tangibles. Hace mucho, recuerdo, cuando nuestras oficinas estaban ubicadas ahí en la Doctor Rosén Número 1, penetración Pedro Clisante, ahí frente al metro, que estaban construyendo o rehaciendo las aceras de allí. Y en ese momento yo vi, sin ser ingeniera, sin tener conocimiento de eso, pero a simple vista se notaba, que había un desbalance en la construcción de las aceras que no iba a permitir que el agua fluyera de manera correcta. Y yo a mí misma me le acerqué a Eduard, que era el ingeniero en ese momento. Y él me dijo que sí, que eso se iba a arreglar porque efectivamente llovió un poco y el agua se aposó. A mí este muchacho de nuevo, viste lo que pasa. Aunque ya Oscar no está aquí. El agua se acumuló ahí. ¿Ya descubrí? No, déjame ver. Oscar no está ahí. El señor director. El agua se acumuló frente al metro ahí, en la bomba. Y ellos dijeron que lo iban a solucionar porque efectivamente hubo un vicio de construcción. Pero ha pasado meses y eso continúa igual. Y esa es la cara de este municipio. Esa es la entrada principal a la capital turística de Sosua, que es Selvatey. Es increíble ver cómo está ahí aposada esa agua negra, esas aguas oscuras ahí. Cada vez que caen dos goticas de agua. Y lo logro que te usa. Y tú tienes que dar la vuelta, no puedes cruzar, no puedes usar la acera. Entonces la acera que construyó el alcalde no la pueden usar porque está lleno de agua. Esa sí. Por un vicio de construcción ya tienen casi dos años. Nosotros. Caramba. Nosotros en el otro segmento hablábamos de eso. Me preocupa eso a mí. Como que trabajan sin planificación. No entiendo. Fuera de ese ámbito, y voy a entrar después, te hice una pregunta buena ahorita. ¿Qué ha pasado con el equipo de Sosua Char? Sí, ahora hay un equipo muy bueno. Ahora mismo están en práctica. Es de Hilara, ¿no? Sí. Es de Hilara. Pero el equipo está practicando para... Ese día es el director. Con ir al próximo torneo. Ya está en práctica ya. Esa es la información que tengo. A las seis de la tarde. ¿Cómo dirán? Bueno, eso es lo que se decía. ¿No era municipal? No, ella era la presidenta del equipo. ¿Era juez? O juez. Y el gerente general, Norberto Monta. Pero no era por ser alcaldesa como... No, no. No, ella aún sigue siendo... Ah, entonces por eso no se le está dando prioridad. Yo quiero... No, pero no, espérate, espérate. No, Dani, es a ningún deporte que se le da la actividad. ¿A ningún deporte? El chamo no cree en el deporte ni en la cultura, recuérdalo. Ah, no, y yo en la animación. Ah, no, no, hay una deficiencia. Antes de... Eran dos luces. Y ahí hay personas buenas que salen a la cultura. Supuestamente hay un director de cultura en el ayuntamiento, ¿no? Déjenme decirle algo que ustedes quizá no saben. Ni idea. Antes de Willy ser alcalde, Willy apoyaba más el deporte que ahora. Sí, porque había que ganar adeptos. Había que conquistar. Sí, no, pero el deporte antes de Willy ser alcalde, el softball específicamente, él siempre lo apoyaba. Vino, hay que conquistar. Sí, hay que conquistar. Ya. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mire, yo tengo un tema. Es para que haga memoria. No quiero que se me quede fuera antes de llegar a la parte final del programa. Vamos a ver. Ay, mi madre. Y es que... Se te pusieron a Chele. No, conmigo no. Allá. Y es respecto a un tema que tanto de Saber como Oscar en sus programas turísticos, los han tocado bastante. Yo le mando unas imanes, señor director, que espero que me las coloque mientras vamos desviando el tema. Aquí está el pantalón en este momento, justamente. Mira, hay unos niños que se están dando a la tarea de apostarse, unos seis, siete o ocho, en la parte frontal del restaurante, me llama Bailey. Esperan a los extranjeros que lleguen y les caen como manadas. Siete, ocho o nueve. Los niños pedigüeños. Los niños pedigüeños que le hacen su mandadito, que le buscan su viagra, que le buscan hasta droga niños aquí que le buscan a los extranjeros. Entonces, yo no entiendo cómo algo tan simple, porque esos niños están ahí al frente, no es que están escondidos, cómo algo tan simple. Todos los días están ahí, de día y de noche. ¿Me toca a mí? Sí. Cómo es que algo tan simple. Se le hace tan difícil. Sextur, ayuntamiento, policía, conani, fiscalía de niños, ¿por qué carajos permitimos que esto no esté ganando la partida y dañando el turismo en el municipio de Sosur? ¿Quién era el director de Conani de la Sosur? Son dos imágenes, señor director, que le mandé. Hay una señora. Hay una señora que antes era muy eficiente en el otro gobierno. Tengo el... Pero no es la misma, no es la misma. Lo trancó el hombre. Tengo el nombre de... Y mucho. Ha trancado. Como fraco. Le estamos ganando a... Juli Sori Santana de Lancer. ¿Cómo? Juli Sori Santana de Lancer. Mira, hay una situación, y yo la comenté hace mucho, sobre este mismo tema. Iba a hacer un llamado a Brito, pero ya es general y está pensionado. Hicieron una jugada tan fea, ¿verdad? No sé quién es ahora el comandante de ese estudio. Hasta el momento no ha llegado nadie. Nadie. Está asumiendo su comandante. Pero su espectro está ahí. Mira, yo recuerdo antes... Sí, pero hay una situación delicada, porque son niños. Entonces, en ese caso, mira, la ley es muy rigurosa con el tema de los niños. ¿Qué pasa? Yo hace un tiempo le hice el llamado a la directora de Conani de la zona y de la provincia, pero no la conozco. Nunca los he visto. Hay una pregunta. Entonces, hay un problema, y es que no se ve el trabajo que hace Conani. Y es Conani quien debe tomar acciones aquí, porque ¿quién es Conani? Es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos son los responsables de hacer, en conjunto con la Fiscalía, en conjunto con esos organismos castrenses, esa búsqueda de esos niños que están ahí. Esos taleguas, como se dice, porque están abiertos. Es que hay una pregunta que ustedes no se han hecho. ¿Y no se hace nada? ¿Dónde están los padres de esos niños? Por eso es que Conani tiene que intervenir. Porque a la hora que esos niños se toman, se empieza a hacer una investigación exhaustiva. Porque aquí hay niños que los padres los mandan a prostituirse, a las villas. Debe haber un trabajo conjunto. Para que tú entiendas, pero el problema mayor aquí es que en casos como este, y en posiciones tan delicadas como el Conani, por lo general, se nombran personas por cuñas políticas que no tienen ni siquiera vocación. Y consumiendo. Pero ahí debe entrar. ¿Cuál es el trabajo que se hace a través de ese trabajo? Ahí debe entrar. Yo no digo que sea el caso, yo lo único que digo es que en este particular, no hemos visto ningún tipo de accionar y se reúnen en una jodida mesa de trabajo todos los finales de mes. Que eso no sirve para nada. Esa mesa de trabajo tienen ya como tres o cuatro años haciéndose. Y los problemas siguen siendo los mismos. Pero yo entiendo, Isabel, yo entiendo. Muy válido tu punto. Debe conani accionar. Debe haber un trabajo conjunto. Pero Sextur, aquí Sextur hace algo que es ilegal, porque la prostitución es legal en este país. Lo que es ilegal es postionetismo. Bueno, no es que es legal, sino que no es ilegal. No, no, eso mismo. Entonces Sextur apresa a mujeres que andan en esos maneteres por nada. Sí, sí, por nada. Pero con eso se controla. También de acuerdo. Entonces Sextur puede hacer lo mismo, PoliTur, de agarrar a esos niños, llevárselos al cuartel, para que los padres lo vayan a buscar. O simplemente, cada vez que estén ahí parados, y se los llevárselos y soltarlos a las dos horas, para que ellos coman miedo y dejen de estar asediando a los turistas. Pero tampoco se hace eso. Es que no pueden retenerlo, Anel. Eso es un tema delicado. No pueden retener a las mujeres y lo hacen. Pero lo que pasa es que con el tema de mujeres y niños, mira que lo que pasa es que el niño menor de edad, el código te habla de que puede estar siendo vulnerado sus derechos ahí. Porque tú no puedes poner a un niño en un cuartel donde hay delincuentes, vendedores de droga, prostitutas, tú no puedes sentar a un niño ahí, aunque sea un niño de la calle. Por eso es que primero se hace un levantamiento, se hace un trabajo en conjunto con las autoridades como PoliTur, la misma policía, Ministerio Público sobre todo, que son los responsables de darle el seguimiento adecuado. Porque cuando se encuentran esos padres de esos niños, ellos son los que tienen que pagar. El tema está bueno, muy bueno, pero ya hemos llegado hasta el final. El tema hay que continuar, así que... Seguí dándole una pelita a esta gente. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años, siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho jumbo lo máximo? Más de 20.000 veces. Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Cumpleaños Jumbo! Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Tertulia Turística. Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Katherine Enríquez y Oscar Peralta te trae un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional. Tertulia Turística. Apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. ¡Gracias! 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 Consejos para el cuidado y uso de los dispositivos tecnológicos Transporta tu netbook o tableta entre dos cuadernos o libros de tu mochila. Coloca siempre tu dispositivo sobre una superficie plana y segura para que tenga buena ventilación. En el caso de la netbook, evita colocarla sobre tus piernas o la cama. Mantén tu dispositivo apagado si vas a transportarlo a algún lugar para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa. Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original. Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro, libre de líquidos, humedad y calor. Ministerio de Educación de la República Dominicana CoopGappa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgappa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGappa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGappa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresas. CoopGappa, el progreso en tus manos. ¡Nelson's Lounge en Bistro! Es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. ¡Nelson's Lounge en Bistro! En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. 809-571-3253 ¡Nelson's Lounge en Bistro! Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Supermercado de la Cruz Ahora comparte contigo Su nuevo local Más amplio y espacioso En su nuevo local Con parqueo disponible Y siempre dándote lo mejor Supermercado de la Cruz Continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos Y con el más responsable servicio a domicilio Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local Sortearemos un carro 0 kilómetros Para que te montes y llegues más lejos con nosotros Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la Cruz Obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente Ven, visítanos Seguimos en el mismo lugar Pero ahora con más amplitud Supermercado de la Cruz Tu vida es más smart con los planes Smart Play Ahora con 5G Dale a Play a más de 25 redes libres Netflix, Disney+, HBO Max Y sigue divirtiéndote con Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp y mucho más Además, te regalamos 5 veces tu internet por 3 años Roaming incluido a más de 30 destinos en América y Europa Y minutos libres a móviles Claro 24-7 Y ahora, si agrandas el internet de tu plan, te regalamos 3 meses de renta gratis Disfruta al máximo de tu plan Smart Play con la primera y única red 5G del país Me hice al pueblo golpe bailarín Mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba Cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles Trabajaba en una compañía de limpieza Yo aprendí a lavar colchones, pisos, alfombras Por la pandemia la quitaron la empresa Y me quedé aquí en la casa Mi casa era de madera Tenía calcón Cuando llovía se mojaba todo El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita Porque no se moja En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas